Muy bien, ¿cómo están? Estamos acá en Nostrofix Perron. Bienvenidos y vamos a jugar en modo historia de este juegazo de Nostro Street. Creo que la verdad es que hoy se venía para empezar un nuevo modo historia y un nuevo juego más adentro del canal. Me parece que vamos a hacerlo muy bien y espero que la travesía no se nos haga tan quilombera como la que estuve jugando yo durante estos dos días que estaremos en Streetcaron. Bueno, espero que les guste porque vamos a subir capítulos cada dos días. Hoy es martes, en el cual subimos otro capítulos más de Nostro Streetcaron. Mañana tuvimos un grado, un grado, un grado, un grado. Espero que les guste este video porque sinceramente es nuevo y nuevo también el contenido para el canal. Este juego es buenísimo y por lástima este posh Caimano está a punto de ser utilizado. Básicamente voy a decir que es muy bien esto. Este juego es muy juegazo prácticamente. Lo que tenemos que pasar de San Francisco a Nueva York en varias etapas. Especialmente recorrer muchísimo y vamos a cambiar de autos por cada vez que estemos jugando. Aún todavía no se bloqueó nada. Bueno, así es el nuevo modo historia. Tengo obtenido una cosa especial del avance para que fuera nivel alto. Si hay alguna diferencia en el imitador es porque yo había desbloqueado algo de cuando jugamos en Streetcaron por primera vez. Pero ahora yo soy nivel 15, como voy por ahí. No, no, no. Espero que soy nivel 12. No, no. ¿Qué tiene? Al auto-lock me lo pone mal. No, no, no. Bueno. Empezamos. Si quiero empezar la tecnología, pero vamos a hacerlo. Ahora puedo llamar saluditos a los inscriptores. Espero que les guste el video. Denle like, manito arriba. Y espero que lleguemos a las visitas que pidan este juego. Como con los 100 visitas es lo mínimo que pido para que podamos seguirlo grabando, ¿no? Así que tenemos este listo a los cristalos. Efectos, que claramente va a valer la pena ganar el contenido. A los inscriptores y a todos juntos que los quiero ver en concreto con los inscriptores. Espero que algunos inscriptores lo tengan. Así que vamos jugando desde el que todos. Cuando más seamos. Después, porque tenemos una historia online. Nos vamos a seguir con las series de desafíos que tiene este juego. Y también un modo de desafío online. Bueno, acá tenemos a... Señor de la Magia. Prácticamente. Que bueno, lo hicimos. La verdad es que nos pasaron. No, no. Empezamos, empezamos a ver si salgo. Ay, Dios mío. Esto es sencillo, pero... Yo sé que... Ah, bueno, bueno. Está bien el título. No ha sido. Muchas y Like bien. Y... Como lo hemosado con el techo. Ahí está. Dale, rompí por eso. Ir. Bueno, este juego está la arena complicada en varias etapas de juego. esta nada de las 8 principales, esta es la primera, después de las regas vamos a ver otra carrera más y la pequeña niña, como esta, así, ojalá fuera un juego de tercera persona que jugamos al auto yo no me de carrera, es un tipo de fin, no me de si ahora que me tomo así, un punto de culpa me van a agarrar y esta el auto mejor y es capaz de porque si no, te vas a la mierda ya, y arrancamos, existe un auto RS4, que nos salió el propio auto de mierda eso es un auto, el nivel RS4, la verdad es que es muy potente porque nosotros no es muy serio en un nivel normal, porque los pasos no necesitan, sin trabajo es que el turbo no se generaba, tenia que salir sin turbo, sin nada, y no se despliega pero si estamos igual y saliendo de historia, no, 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 si igualmente estamos jugando de extremo, es decir, la verdad, estamos jugando de extremo más complicado todavía, es extremadamente difícil, pagarlo porque el reloj es muy tiempo ya lo veo, que estoy probando el de que plena antes de grabar es un desastre, pero bueno, ahora de si estoy jugando green, pero no queremos que quedar me están disparando de todo lado, pero esto no es que queda, por favor nunca madre, le pido mierda el auto, le pido al familia un desastre, chico realmente, si me da un video, tengo auto aquí, y estoy jugando, a ver si puedo esperar me parece que no la llego, el camino no, 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 pero, hasta el tren a ver si llega ayayayayayayay, no nooooo no, la vas a desastre demasiado lento, me parece que, que bueno, es hay dos cosas que hago, demasiado lento, me vamos intentando otra vez creo que el indicador es Infinity O sea, infinito Así que vamos a reintentar otra vez, a ver si por recargamiento Me hiciera recargar un poco de vidrio, porque si no, iba a volver a ver No, ni siquiera es nada, ni siquiera es nada, la verdad La mafia, es mafia, la verdad El don mafia y su favorito Pero ya van a ver bien la carrera, y que si, carajo, eran los dos juguetes que estaban ahí Bueno, era un competidor de la carrera, y creo que no se que ya lo estaba haciendo Acá no se que digo, pero bueno, vamos a... El suma que deja por todos los lados, me sigue la policía, me sigue la mafia Ahora sí, de casi que ahora yo me voy a seguir ¿Listo? Aleluya, me iban perdiendo, miren, ahí está Chao mafia, chao Bueno Y bueno Este es el inicio del E-Force Kickstarter Un... precisamente Todavía no empezamos bien Acá empezamos con... Bueno Nuestro socio prácticamente, en la carrera Ahora vamos a mandar saluditos A los directores de la cinemática Así que estén atentos Porque hoy voy a mandar saluditos a varios directores Que me están pidiendo un saludo, eh Así que... Vale No se pierda la mesa, porque sinceramente Hoy les mando un saludo a todos juntos Espero que... Me busquen Demasiado Nos siguen a Facebook Para que saludemos a todos los directores que me están pidiendo un saludo Acá, en mi canal A ver, vamos a ver, chicas, saludamos Dice que tomaste una mala decisión Jack Si es que me carga en internet Vamos a ver... Básicamente no me carga en internet Ahí está, me cargó Vamos a ver, la vamos a saludar A suscriptores chicas, porque ellos siempre... Lo que haces mentirte a nadie Bueno... Básicamente... NIFOR FISTER RUN Es un juego... Tienes que tener a Gaya Si no... Salís perdiendo Tenemos que pasar a 200 rivales En una... Cravecía Que va de... NIFOR FISTER RUN Hasta... Ya sabías... De... 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 Y vamos a empezar a mandar saludos A... 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 Si no... A saludar, A saludar... the others... Daniel Vidal... Pablo Cod... Otro saludito más... Lirena Witt, Jodako Mox, Pegardo Fabián Cabrera, un saludito, José Eduardo, Loki Narváez, José Jesús de Néstor Liga, y nada más, por el momento de todavía no llegaron más de los ataques de suscriptores, como muy pocos son los enemigos, así que por favor, no tengan en cuenta. Acá vamos a ver, directamente, que... Estamos mandando al, no sé quién es el que aparece ahí, no sé si tiene plata, pero es teleplata, bueno, con eso me sirve la computadora, nada mentira que no podemos comprar autos en este juego, este juego está prohibido, tenés el Instagram de algo, de comprar autos, no, 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 y también el Instagram de este año, el año pasado, igual, tampoco me, no me están así, digamos que, tiene su limitación en esto, no es como cualquier otro juego de carrera. Coches, lo tengo cubierto. A ver, ya está, eh, empezamos el nuevo story, ahora, vamos a ver qué auto dijo, entramos en San Francisco, chicas, empezamos San Francisco, en el embarcadero, eh, vamos a empezar a ver qué agarramos, qué vehículo agarramos, porque ahí tengo que agarrarme un auto, un buen auto, precisamente, voy a agarrar un auto, o sea, date cuenta de algo que lo voy a agarrar ahora, dense cuenta, porque la verdad, me voy a poner pocos autos, de uno a seis, y se limitaba, suavemente, dice que es de la limitada, que tengo que tener la edición limitada de todo, porque si yo, no lo puedo medir a estos autos, así que vamos a ver, a ver qué autos voy acá, y lo veo, oh, bueno, a ver, tenemos un MW, un Nissan, eh, bueno, tenemos un M3, tenemos un ZL, y este, Corse Carrera, que son, y son limitadas, y que no se puede usar por el momento, pero, vamos a ver qué tenemos, eh, porque tenemos un Shelby, un Ford Shelby, y hacemos el M3, porque no, no hay ninguno de esos dos, en un momento, vamos a ver con qué arrancamos, a ver acá, comienza la travesía, y creo que chicos, que, empezaron a una travesía, como esta, y, que empezaron así, un juego así, eh, Fist of Fist of Road, que es un juego, que, no solamente, tiene agasta, y encima, te voy a decir, es la, vale la pena, que es un juego así, que es un juego así, eh, vamos a ver, ahí está, final del auto, este es rápido, y si subió el auto, a ver, vamos a ver, si, estoy muy, estoy muy listo, esta, esta, el software, bueno, la software, pero, vamos a empezar, simplemente, ya hay, 200 corredores, y, ya seguimos, vamos a ver, acá, y, vamos a ver, y, empezamos a salir, acá, tenemos que salir, que, tan francisco, vamos a ver, quedan 4 kilómetros, fuera de la carrera, o, calentando el video, porque, cada vez se ve, tan increíble, la verdad, que, delante, nos pregunto, acá, a ver, on, y los, regales, hay, en, regales, en, regales, en, 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 la, policía, la, 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 precisamente, Eeeh, no me voy a ganar Ahí pasó uno, pegué, llego y pasé uno No salía otro No empezó a ganar a todos y... No, no puedo ganar acá en él A ver, a ver, a ver Ahora empezamos bravo, empezamos bravo, 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 mal No, 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 no Estamos contentos de llegar No, 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 no A ver, ahí está, ahí está la meta Upa, ufa, sale lentito esto Mira, ahí está bien, tranquilo Tengo que llegar a las Vegas y lo pongo que no la prendo ¿Usted cree que llego? No, no, no Espera un momento, vamos a ver ¿De dónde seamos? Salen todos estos Fue a la droga A ver si la policía Consigue fluir, ¿no? Vamos a ver a ver a la nueva pandemia Si estamos poniendo estrategia que nos sigue... Si nos siguen a pasar es porque es así En el modo normal no están así, no es fácil Pero si estamos jugando en modo extremo De pegarme a la corrida Porque claramente tenés un solo delicio Un solo delicio Un solo delicio Pero para Pero esta vez Cuidado de bien ¿Pero qué? Madre mía, ¿no? Madre mía, ¿no? Seis kilómetros por su dificultad de mierda Ahí pasamos ahí un piloto Un poco de más adelante A ver si no va a pasar, ¿eh? Seis kilómetros Del colegio La principal más cercana ¡Detenga todo el tráfico! Ahora vamos una parte que es esta Que no hay una aplicación en la bara Sobre la vamos a hacer conmigo Aquí hay un mismo de decir Es que parece un driver Sinceramente se cubran el driver ya tranquilo Se van a dar cuenta que quiere decir De este otro lado, ¿eh? Así de simple Si aparece el driver Cuando... Aquí. Pero no tiene que decir Que no ocuparán esto con driver Pues lo no tiene que decir yo pero no lo comparo con todo la botella del nipo se llena muy... muy distinto y suponemos que se está volviendo el tema que vamos a hacer podemos sacar, sí, porque sinceramente se va a utilizar la vacuna con un miedo a llegar a ser, si no, no es verdad se va a necesitar la mierda caen los... ay mierda no estoy frontera, lo conto lo otro siento antes de que no lo vengas si se pongo entre el caso de un poco de agua bailamos tenemos mucho tráfico por delante Esto es un desastre, es un desastre, es un desastre. Mira, ahí me tengo que ir con el de la URMAD, que sigue la policía. Este es el de la URMAD. Esto es un desastre, a ver si podemos estar en esta ciudad de mierda. ¡Atentos! Tengo un M3 negro fuera de control. ¡Pero, pero! ¡Ehh! ¡Ole! ¿Qué pases? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Ya está! Ahí voy a estar llegando la primera vez. Listo. ¡Caúl! Y me voy. Al fin. Me estoy en la ciudad. Al fin. Completada 8.23.05. Posición 205 a las megas. Y 250 a las megas. Bueno. Llegamos hasta el final del primer capítulo de la NISTRA HISTLECTRON. Fue muy bravo. Muy bravo. Lo digo así nomás. Pero lo superamos. En el próximo video. En el próximo contenido. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.